La 17ª edición del Rally St. Freiland disputado el pasado sábado anticipó en dos carreras la resolución del título de esta temporada, por el que fundamentalmente luchaban todavía tres pilotos, el cántaro Achus Puras, el madrileño Borja Moratal y el catalán Oriol Gómez. Coincidiendo con las fiestas patronales de Lugo, el St. Freiland experimentaba una transformación casi total en su recorrido, ya que de los 12 tramos programados, tan solo 4 correspondían a los de años anteriores. Con casi 600 kilómetros por delante, de los que 173 se tendrían que realizar contra el cronómetro, la expectación en Lugo era máxima debido a las circunstancias especiales que rodeaban a esta novena prueba del Nacional de Rally. En el parque cerrado, instalado en la avenida Ramón Ferreiro de la capital lucense, los que iban a ser principales protagonistas de la carrera nos ofrecían sus opiniones pocos minutos antes de poner los motores en marcha. Yo creo que tenemos todos los ingredientes para poder ganar, yo creo que el coche va bien, yo me encuentro muy bien también físicamente, el equipo creo que está muy bien rodado y es una oportunidad, es una gran oportunidad para adjudicarnos el campeonato. Yo lo he catalogado de dramático por aquello de que aquí nos jugamos mucho, nos jugamos el continuar con aspiraciones en el campeonato y un rally pues muy importante, muy importante para los tres, para los tres equipos que nos estamos jugando el campeonato. Entonces, bueno, pues va a ser un rally yo creo muy al sprint donde no vamos a ceder ninguno y a priori pues se presume un rally bonito y espectacular de ver. No le faltaba razón al piloto de Peugeot al señalar que la prueba se desarrollaría prácticamente al sprint porque ya desde los primeros compases los tres candidatos se lanzaron a por todas, sabedores de que el tiempo de la primera especial podría ser determinante para la suerte del rally como ya sucedió en el transcurso de la temporada. Como quiera que en aquella ocasión el perjudicado fue Chus Puras, el piloto de Citroën se encargaba de marcar el scratch en la primera pasada por el lindín de 11 kilómetros en los que invirtió un tiempo de 6 minutos 36 segundos que le servían para situarse como líder con 5 segundos de ventaja sobre Gómez y Moratal que curiosamente empataban su registro. Sin embargo, en el segundo tramo, el más largo del rally con cerca de 29 kilómetros de recorrido se producía el primer golpe de efecto de la cita gallega. Oriol Gómez, todavía campeón en título, se salía en una zona de curvas rápidas chocando contra un muro, a consecuencia de lo cual destrozaba la suspensión delantera de su vehículo. Se trataba de un punto delicado en el que tanto Puras como Moratal también pasaron sus correspondientes apuros. Con Oriol fuera de carrera, el piloto de Peugeot comenzó a recuperarle segundos al de Citroën que nada podía hacer para frenar al único rival que le iba a inquietar ya en la lucha por el título. Con apenas tres tramos disputados, la carrera se convertía en un toma y daga constante que iba a marcar la tónica general de esta primera sección del Sanfroilán y de prácticamente todo el rally. Si la lucha por el nacional había convertido a la prueba lucense en un espectáculo a dos bandas con Moratal y Puras como protagonistas, el desafío Peugeot no le fue precisamente a la zaga. Después del accidente sufrido hace unos meses y que le impidió estar presente en el príncipe de Asturias, Miguel Ángel Fuster, aún convalesciente, volvía a la carga. El Sanfroilán contaba de nuevo con los máximos esperantes al título. Para empezar, Manuel Muniente se hacía con los mandos por delante de Nafría y Fuster. Extraordinario comportamiento el de este último que, a pesar de su hándicap, se mantuvo siempre en los tiempos de sus rivales e incluso en alguna ocasión lo superó. La primera sección se saldaba con Muniente líder y Nafría en segunda posición. Sin embargo, y ya en pleno segundo sector, Nafría neutralizaba la ventaja hasta colocarse primero en la clasificación. A partir de ese instante se fueron alternando las posiciones hasta que llegó la última especial. Nafría se imponía por un solo segundo a Manuel Muniente por lo que se llevaba al rally. Sin embargo, un Muniente batallador hasta fuera del coche pedía la revisión de tiempos no conforme con el resultado. La reclamación fue aceptada y con ello las posiciones en la clasificación alteradas. Muniente ganaba finalmente por un segundo sobre Nafría, mientras que Fuster sumaba unos preciosos puntos desde la tercera plaza para seguir líder del desafío con 11 puntos de ventaja sobre Muniente y más de 100 sobre Nafría. Muniente y más de 100 sobre Nafría. Muniente y más de 100 sobre Nafría. Fieles a su compromiso con el Nacional de Rallys, Citroën dejó claro que no estaba dispuesta a dormirse en los laureles. En el Sanfroilán estrenaban un tren trasero recién homologado que le dio algún que otro quebradero de cabeza a Jesús Puras, pero después de no pocos reglajes por fin se dio con la solución idónea. Por su parte, Borja Moratal, ajeno a imprevistos, continuaba su particular mano a mano con el Cántaro, una lucha sin cuartel que le había llevado tras el tramo de Mondoñedo a liderar la prueba. El segundo paso por el Lindín, que correspondía al cuarto tramo del rally, finalizaba en tablas, mientras que los dos siguientes se saldaban con una victoria para cada uno. Pero una vez más, Borja Moratal no se libraba de los duendes de la técnica y veía como una rotura en el terminal del alternador de su 306 le hacía ceder 5 segundos sobre Puras. Aún así, el primer asalto del rally gallego se lo adjudicaba al madrileño, que mantenía la cabeza de la tabla con apenas 4 segundos de ventaja sobre Puras. Con las espadas en alto, el San Fruilán se tomaba un respiro para afrontar la segunda y definitiva sección que iba a tener, sin lugar a dudas, a Puras, Moratal y la noche como atractivos principales. Y sin dejar el protagonismo de los grandes, la prueba lucense no se vio exenta de otros protagonistas. Este fue el caso de la pareja Burgos-Sandamín, que supo resolver, de original manera, su exceso de fogosidad en una delicada curva. A contradirección y casi al grito de, pista, que vamos, la pareja de la estudería, Miño Lugo, solventó el imprevisto al tiempo que hizo las delicias de sus paisanos. Sí señor, un merecido aplauso. Con el título ya alcanzado en el Príncipe de Asturias, Jorge Martínez Cueto no iba a tener excesivos problemas para ratificar su clase con un nuevo triunfo en la prueba gallega. Con un total de 14 inscritos para esta nueva cita de la segunda edición del Trofeo 580, Martínez Cueto comenzó imponiendo su ley desde los primeros compases. El piloto asturiano cerraba la primera sección con una ventaja de 28 segundos sobre el segundo clasificado, María Parés, que precedía a San José y Pórez. En el segundo sector, la ventaja de Martínez Cueto iría aumentando progresivamente hasta finalizar el rally con más de medio minuto de ventaja, en concreto 36 sobre Parés y 56 sobre San José, que mantuvo una dura pugna por la segunda plaza. Aunque al final serían 20 segundos la diferencia entre una y otro. Con el título ya decidido, la emoción se centra ahora en el resto de puestos de honor, toda vez que María Parés posee actualmente una ventaja de 3 puntos sobre el tercer clasificado, Porto, y de 4 sobre San José, que marcha a continuación. Con la noche entrada de lleno en tierras gallegas, comenzaba la segunda y última sección del Rally San Suelam. Los más de 58 kilómetros de tramos cronometrados iban a tener, como es lógico, la clave no solo del rally, sino como al final sucedió, de todo el campeonato. A pesar de la reconocida facilidad con que Puras se adapta a los tramos de noche, Moratal no parecía inmutarse, ya que pese a la presión del cántabro, el madrileño aguantó perfectamente la primera pasada por Goyán, tramo de casi 10 kilómetros, en el que de nuevo se iba a producir un emocionante empate. Sin embargo, en la siguiente especial, Puras marcaba el mejor tiempo con una ventaja de 5 segundos sobre Moratal, lo que le catapultaba hasta la primera posición con tan solo un segundo de ventaja. A pesar de que Puras no dejaría ya el liderato del rally e iría aumentando progresivamente su ventaja, no sería hasta el último tramo cuando pudo cantar victoria. En efecto, la última pasada por la mota iba a suponer la sentencia definitiva del nacional de rallies, toda vez que Moratal veía como la mecánica de su 306 se venía abajo después de haber luchado por alargar la resolución de este campeonato. Jesús Puras se convertía en el nuevo campeón de España de rallies justo cuando el certamen nacional afrontará a últimos de este mes de octubre una de sus grandes citas. El Rally de España-Cataluña, que puntuable para el Mundial de la Especialidad, concitará a las grandes figuras de este deporte en lucha por un emocionantísimo campeonato en el que todas las miradas y esperanzas están depositadas en el madrileño Carlos Sainz. En definitiva, con su quinta victoria de la temporada, Jesús Puras alcanza un nuevo título nacional de rallies. El secreto ha estado en la segunda etapa, cuando hemos llegado prácticamente empatados después del primer tramo de la segunda sección y a nosotros no nos valía otra cosa que ganar, un segundo puesto no nos valía y para asegurarlo matemáticamente el título teníamos que ganar, con lo cual hemos lanzado un ataque todo lo que sabíamos, el equipo ha funcionado muy bien, el ZX también, y yo creo que ahí ha estado un poco el secreto en la noche y en el atacar a toda costa. El objetivo se ha visto cumplido con la ayuda de una marca, Citroën, que ha sabido apostar fuerte por un certamen en alza y en el que todavía, a pesar de su temprano desenlace, nos esperan fuertes emociones. ¡ietro! ¡Suscríbete al canal!